Recordando la ciudadanía que tenemos, el sistema DIF tiene tres centros educativos de desarrollo integral de la familia, los EDIF, el 2, 3 y 4. Las inscripciones de estos tres EDIF empezaron el 31 de julio y terminan prácticamente este lunes 21 de agosto, que es el inicio de los talleres de los tres EDIF. Talleres como Zumba, como Cocina, como Repostería, como Pintacaritas, Cortes de Pelo, Arte y Cultura y Costura. Y bueno, finalmente, anímense a ir. Sí, anímense a aprender un oficio, amigos. Es la única oportunidad que tenemos en estos centros educativos. En lo personal yo ya aprendí a cortar el pelo. La verdad, créanme lo que ahora ya estoy viendo la manera de poner una estética. La verdad, créanme lo que les va a ayudar mucho. Es muy importante.